¿Sabías que Chespirito interpretó a Hitler en uno de sus programas? Lo que generó varias reacciones negativas y muchas personas ofendidas. Hoy en día vivimos en un mundo que se ofende por todo, pero en aquella época, cuando Chespirito estaba en su total apogeo, los sketches que grababa abordaban temas que tal vez en la actualidad no son bien vistos, pero que a la final los hizo y quedaron en su colección de obras. Como cuando parodió a uno de los personajes más controversiales y despiadados de la historia humana, Adolf Hitler. Así que acompáñame a averiguar qué hay detrás de este inédito descubrimiento que ha escandalizado a muchos. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre El día que Chespirito interpretó a Hitler. Cabe recalcar que este contenido es meramente para informar y entretener. En nuestro video anterior vimos cuando Chespirito se disfrazó de negro para interpretar a un esclavo, algo que ofendió a muchos, pero el día de hoy veremos cuando Chespirito fue Hitler en uno de sus programas, específicamente en el Chapulín Colorado, lo que también ofendió a otros tantos. Como a Chespirito le gustaba hacer remakes de sus propios programas, se cree que hay tres versiones de este episodio en las que Roberto Gómez Bolaños interpreta a Hitler. La primera y la más antigua que se especula se estrenó en 1973, pero que está mundialmente perdida. La segunda versión que se estrenó en 1975 y también está perdida mundialmente. Y la tercera versión que es la única que no está perdida, que se estrenó en 1980 dentro del programa Chespirito, la cual es un episodio del Chapulín Colorado llamado El Encuentro del Siglo. Este curioso episodio trata sobre el Chapulín Colorado en la Segunda Guerra Mundial, tratando de ayudar a unos soldados a enfrentarse a los nazis y así derrotar a Hitler, por lo que el Chapulín, con sus peculiares estrategias y ocurrencias, logra llegar al búnker de Hitler a través de un túnel secreto. Pero al llegar a su destino, se da cuenta que todo era una trampa elaborada por Eva Braun, la novia de Hitler, quien es interpretada por Florinda Mesa, por lo que aquí se da un encuentro épico entre Hitler y el Chapulín Colorado. ¿El Chapulín Colorado? No contaban con mi astucia. ¿Crees haberme derrotado? Por supuesto. Te equivocas, eres tú quien cayó en la trampa. El Chapulín Colorado es capturado por Hitler, quien es interpretado por el mismo Chespirito, personificando a este villano de una manera cómica y graciosa, parodiando su acento y cada característica de este personaje como su uniforme y apariencia física con su peculiar bigote. ¡Gracen mismo a la vez! ¡No! ¡No! ¡Espera que te encuentras! ¡No! ¡No! Dentro de este episodio, hay escenas en las que Hitler les grita y les pega a sus soldados de una manera exagerada. Y aprovechando su acento alemán, Chespirito hace chistes sobre lugares, palabras y estrategias de guerra, lo que ofendió a algunas personas por la falta de sensibilidad del comediante hacia este tema de la guerra. El hecho de interpretar a Adolf Hitler ya es algo conflictivo y que puede llegar a ser muy controversial, pero tomemos en cuenta que esto era una parodia, la cual se hizo en el pasado, donde la comedia era más abierta y sincera, donde el humor era un instrumento para comunicar algo sin ser cancelado. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. Aunque esto de parodiar a Hitler no era algo muy nuevo que digamos, ya que tanto Charles Chaplin ya lo había hecho en una de sus películas, al igual que los tres chiflados que parodiaron a Hitler en algunos de sus episodios. Y lo más sorprendente es que estas parodias se hicieron en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, como una crítica al autoritarismo y al injusto régimen totalitario del dictador alemán. Algo que quiso replicar Chespirito años después con estos episodios, adentrándose en la historia y parodiando a este cruel personaje, utilizando su mayor arma, el humor. El episodio termina con el Chapulín escapando exitosamente, burlándose de Hitler dándole una patada. Y el bien triunfando sobre el mal, ya que uno de los soldados nazis presiona un interruptor sin querer queriendo, el cual activa una bomba, la que hace explosión y Hitler es derrotado por el Chapulín Colorado. Lo cierto es que este episodio, aunque ofendió a algunos, causó mucha gracia a otros. Pero cuéntanos tú, ¿qué opinas? ¿Te parece que Chespirito se pasó de la raya, o simplemente quiso hacer una crítica social parodiando a este personaje? Se nos terminó el tiempo, pero no se pierdan nuestro próximo video, en el que veremos cuando Chespirito le levantó la mano a la chilindrina en una escena. Situación que para muchos es machista y muy controversial, lo que le costó varias críticas negativas y también ofendió a muchos. Nos vemos en el siguiente video, por el mismo canal y a la misma hora. Paz y bien a todos. Chespirito